Un juez ordena el cierre de una página de internet contra el arquitecto Santiago Calatrava. La web que criticaba sus proyectos urbanísticos tendrá que ser clausurada en un plazo de 20 días por suponer una intromisión en el derecho al honor del arquitecto. El juez condena además a Izquierda Unida de Valencia, responsable de la página, a indemnizar a Calatrava con 30.000 euros.